Música 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 Pero vamos, va por todos ustedes y particularmente por el amigo Salvador. No te pido, eh. ¿Qué le vamos a hacer si alguna señora por compasión nos viera a poder? Que venga cuidado con la guitita que está debajo de los hímenes. No te pido, eh. ¡Vamos! 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 ¡Fiestas, peleros! ¡Lo mejor del mundo entero! ¡Sin perdidios! ¡Y qué hacer! ¡Y matasuegras a granel! ¡Gracuitamente! ¡La encontraron en el rincón del maguey! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sacadme el tono otra vez! ¡Toma! Jugaban a la quiniela, dos novios con ilusión sabiendo que es la manera de echarse la bendición los años fueron pasando, no se pudieron casar la novia se está arrugando y tiene seco su limonar y el novio dice llorando, no vengo fuerte a mi manguar ¡Y aunque parezca mentira, los pelos del culo abrigan! ¡Gracias! ¡Ya le lo vamos a hacer! ¡Y a una señora, no venga! ¡Guacaca! ¡Pilagreta! Parodia titulada Un día de excursión Ahora vamos a relatarle y no en ningún disparate Cuando fuimos de excursión, por la pena abarbarte Después de tres horas en el autobús, íbamos todos arditos Y cuando vimos a los tamios, a Flavio Pompeyo Empezamos a dar gritos ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ya estamos en el sitio, porque algunos ya querían ¡Armorranas en el cubito! Nos presentaron a la señorita Para enseñarnos la ciudad Que tenía más pelo en los sobajos ¡Que la mona de Tarzán! Nos llevó al bar de Cafareal, donde se celebró la gran batalla ¡Qué bonito, señores! La batalla se celebró en el primer chiringuito La jarra de cerveza, los quinto de verano y los reflejito ¡Porque estábamos 12 quintos! Después nos fuimos al Museo del Mar Donde el estúpido, el perejil, salió rodando y nos hicimos llegar ¡Seguro que olió las armonititas de atún rebosado! ¡Que por cierto, señores! ¡Que por cierto! ¡Eso estaba para rabiar! ¡Ole! ¡Ole! Después de probarlo todo Algunos se fueron a la playa Y los borrachines nos fuimos de popa ¡Eso, esto llegó la noche! ¡Estábamos hasta la cocha! ¡Ole! Luego al parque de la Infanta Que para eso habíamos venido A escuchar las chiringotas A escuchar las chiringotas Y con partas, que son de los mejores Y entre coprillas y coprillas ¡Coño! ¡Hasta las siete de la mañana! ¡Diga más millas! ¡Pero yo! ¡Yo lo digo de corazón! ¡Yo me apunto por mi madre ¡A la próxima acusión! ¡Toma! ¡Toma! ¡Tiumbo! ¡Chin-Chin con esta parodia! ¡Chin-Chin ya nos retiramos! ¡Chin-Chin con esta parodia! ¡Hasta el próximo verano! ¡Chin-Chin con esta parodia! ¡Chin-Chin ya nos retiramos! ¡Chin-Chin con esta parodia! ¡Hasta el próximo verano! ¡Hasta el próximo verano! ¡Bien! ¡Aplausos! Los problemas conyugales tenían su solución Si alguna dama engañaba al marido sin razón El duque la sentenciaba como castigo por infracción Que la raja de la cueva se la tapara con hormigón Que ya venga el narro y que nos traiga un camión ¡Por favor, don Armado, por favor! Somos huerfanitos, ¿qué le vamos a hacer? Si alguna señora por compasión nos quiera coger Que tenga cuidado con la guitita que está debajo del ombligué ¡Ae! Hay gente en esta peña con un arte especial Y están haciendo un concurso de coplas de carnaval Y dice Manolo Roque que el premio lo ganará Quien tenga mejores voces no desentone en su cantar Y el nene ya tiene el cheque y dos contratos para el Canadá ¡Ale, don Armado, por favor! ¡Ale, don Armado, por favor! Y el partido que es lo que sea Que living el señor